El señor diputado Luis Borsani. Tiene la palabra el señor diputado Luis Borsani. Gracias, señor presidente. Recordaba que hace tres meses y medio, cuando el Presidente de la República inauguraba las sesiones ordinarias y nos invitaba a transparentar, a poner a la luz del día un debate que venía oculto en la sociedad argentina desde hace muchos años. Y nos encontramos hoy frente a dos dictámenes. Un dictamen que ha ido modificándose a través del largo debate de las exposiciones que hemos ido escuchando, producto de los proyectos presentados, que intenta avanzar sobre la problemática que nos ocupa este proyecto de ley. Y, por otro lado, nos encontramos tristemente con otro dictamen que solamente rechaza, no aporta un solo paso adelante para resolver el flagelo que significa la clandestinidad de los abortos en el país. Señor presidente, queremos legislar para el futuro. Y estamos por primera vez sincerando un problema histórico. Tenemos que ser claros y dejar de confundir el aborto con la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Hablar de despenalización es hablar de salud pública, dejando claro que ampliar un derecho no significa la obligatoriedad de ejercerlo. La Corte ha avanzado. Tenemos jurisprudencia. Existe un protocolo de aborto no punible. Muchas provincias no han adherido. Aún las que lo han hecho, las mujeres encuentran muchos impedimentos para ejercer ese derecho. Un caso gravísimo, casos gravísimos, que es el de las niñas y adolescentes. Por lo general, abusos que provienen de su entorno íntimo y no tienen las herramientas para detectar el embarazo, tomar una decisión o criar el niño. Pero se pretende que continúen el embarazo porque el daño está hecho. Y el niño no tiene la culpa. Cabe preguntarse cuál niño, el que recién inicia la gestación o la que tiene la vida arruinada y que le van a quitar lo que puede ella considerar que es apenas un juguete. ¿Podemos acaso tener más injusticia en una sola pregunta? Esto es un problema grave y es un problema de salud pública. Este es el eje central. La realidad es que el aborto existió siempre y seguirá existiendo a pesar del resultado de esta votación. Los números de mortalidad por aborto son altos. No podemos seguir ignorando esto. Que no aprobemos este proyecto no terminará con el aborto. Solamente seguirá siendo clandestino. Y también que sigamos ignorando el escandaloso fracaso de la educación sexual que está reflejado en los altos índices de embarazo adolescente. Lo que discutimos aquí, señor presidente, es aborto legal o aborto clandestino. Clandestinidad que obliga a miles de mujeres a arriesgar sus vidas. Algunas en oscuros y precarios consultorios. Otras recurriendo a métodos deplorables. Si aceptamos la autonomía de la decisión del aborto en el caso de la violación, lo que penalizamos cuando no hay violación es la libertad sexual de la mujer y lo hacemos con la clandestinidad. Sin esta ley, lo que continúa es la clandestinidad. ¿Por qué? Porque nos afecta la moral individual. Ni aborto obligatorio, ni maternidad impuesta. Hay una enorme hipocresía, señor presidente. Cuando un hombre no quiere ser padre, simplemente no lo es. Con suerte aportará en lo económico. Cuando una mujer no quiere ser madre, respondemos con obligaciones y la culpamos en su sexualidad. De una u otra forma, forzamos la maternidad obligándolas a tener el hijo y a criarlo o que lo den en adopción. Únicas alternativas. Las mujeres cuando no desean tener un hijo y todos los métodos anticonceptivos fallaron, cosa que sucede, o la educación sexual no alcanzó o no existió, deben poder decidir con el mismo grado de libertad que lo hacemos los hombres. Porque ser gestantes no debe limitar su decisión. Poco sentido tiene ser gestantes si no hay voluntad de ser madre. Esta ley es el camino para instrumentar los mecanismos necesarios para que la mujer decida libremente de manera segura. Voy a votar, señor presidente, a favor, porque esta ley pone al Estado donde debe estar, haciéndose cargo de las desigualdades, acercando la justicia social y corrigiendo un camino equivocado. Despenalizar y legalizar, más allá de lo incómodo en lo personal, es el camino a elegir. Para que el Estado garantice la salud y la prevención con la educación. Los países que se hicieron cargo de esta problemática enseñan que el número de abortos se reduce, que se mejora la prevención, que se salva la vida de mujeres. Casi 100 años de historia. Nuestro código penal es de 1921. Nos demuestran que la penalización no ha servido. Este fracaso nos reclama un cambio. La historia de mi partido, el radicalismo, nos marca ese camino. Es el momento, es el paso que hay que dar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado Borsani.